El Señor esté con ustedes. Su Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Capítulo 30, versículos del 1 al 16. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario y al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo, vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía, media tarde e hizo lo mismo. Por último salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo, ¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer el dueño de la viña le dijo a su administrador, llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegas a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó el turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno y al recibirlo comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole, estos que llegaron al último solo trabajaron una hora y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos, amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti, que no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero. ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Y a ti, Señor Jesús. Que por las palabras de este santo evangelio sean borrados nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo Jesús. Pueden sentarse. Queridos hermanos y hermanas, las líneas de la primera lectura pertenecen al libro de los jueces y presentan para nosotros una solicitud de la tribu de Israel las cuales solicitan que se les nombre un rey. Miran que las naciones paganas tienen rey y ellos quieren lo mismo. La humanidad tiene una tentación y es la tentación de la imitación. La gente decía cuando veía al pequeño ese seguidor decía porque si miraban que uno tenía algo yo quiero tener eso. Y aunque ocurre más en los niños ocurre en todos los seres humanos. Yo quiero tener tal cosa porque el otro lo tiene. No hay otro motivo. Debe ser un fenómeno de la comunicación. Debe ser un fenómeno de la visualización. Siempre hay gente a la que le decimos vos todo lo que ves querés. Y sí, eso ocurre. El pueblo de Israel quería tener un rey solo porque las demás naciones tenían uno. La parábola de las líneas de la primera lectura de hoy nos presenta la razón por la cual nadie quería ser el rey. La parábola habla nos traslada a un bosque en donde los árboles le piden a cada uno de los árboles que sea su rey. Y todo indica que la única que acepta ser el rey es la zarza con sus espinas es decir dando a entender que quienes aspiran al poder tienen en sí la maldad. Sino ¿cómo vamos a dilucidarlo si nos lo dice casi casi prácticamente? El pueblo de Israel se equivocaba al pedir un rey. Esa es la verdadera historia. Hay otra enseñanza después porque vuelven a pedir un rey en tiempos de Samuel. Y es cuando Dios sí se los concede en este momento. No se los concede Dios. Les dice que no. La forma de administración de la época de los jueces es para mí una forma de gobierno sumamente admirable. sin embargo el pueblo de Israel quería tener un rey y lo querían tener porque las naciones circunvecinas lo tenían. No había otro motivo. Bien el salmo 20 nos recuerda como Dios bendijo a los reyes en Israel en la medida en que ellos fueron fieles a él. Y por eso al salmo hemos respondido de tu poder Señor se alegra el rey. La tercera de las estrofas dice así Tu victoria Señor le has dado fama le has cubierto de gloria y de grandeza sin cesar le concedes tus favores y lo colmas de gozo en tu presencia. Es así como llegamos hasta las líneas del evangelio de esta mañana el evangelio según San Mateo es la parábola de la viña bueno ¿qué es una viña? Una plantación de uvas una plantación enorme de uvas de la que se produce el vino los habitantes del cercano oriente del lejano oriente del extremo oriente y más aún en el oriente medio en Europa consumen mucho vino tal vez como nosotros consumimos café porque habíamos entre nosotros quienes tal vez podemos consumir hasta tres tazas de café al día tal vez muchas más pues allá es el vino entonces la viña es una plantación muy común muy usual un dueño de una viña sale a contratar gente a una plaza en las plazas públicas se iban a colocar los desempleados se iban a instalar los desempleados para que quienes buscaban trabajadores por día por jornal los contrataran el dueño de la viña sale a todas las horas del día de mañana media mañana mediodía media tarde al atardecer hablamos de cinco o seis tiempos distintos más o menos esas cinco o seis horas son las que establecía en aquella época el reloj de aquella sociedad bueno va reclutando gente hasta llegarles a preguntar ¿y por qué ustedes están aquí desempleados? y aquellos le dicen nadie nos ha contratado nadie nos ha contratado a veces esa afirmación es ambigua a veces la gente le dice a uno ay padre estoy en la casa haciendo nada y por casualidad te vas a asomar a su casa y tiene tanto que hacer que no entiendes por qué está haciendo nada y te dicen es que estoy aburrido de hacer nada y vas y tiene tanto pero tanto oficio que vos dirías vos decís yo aquí no tendría en qué aburrirme bueno la verdad es que el caso de los jornaleros es distinto o como aquellos que se equivocan y se equivocan y si alguna vez le decís ¿por qué cometes este error tanto? es que nadie me dice nada y a lo mejor si se les dice el nadie el nada a veces es una justificación no encontré a nadie dice y no preguntaron por nadie bueno de todas formas nadie los había contratado a ellos sea como sea se van todos trabajan y viene la hora de la vendimia de recibir la cosecha y pagar más bien la hora de salida la hora del salario el contrato era un denario por día un denario era una moneda de plata con la que se podía comer una familia entera un día la vida era más favorable en aquella época así como los sueldos eran pocos el dinero rendía mucho bien ocurre lo siguiente los que llegan los ponen en fila sacan primero a los que llegaron de último una cuestión de orden punto y cuando van a los que entraron primero ellos creen que les iban a dar más hermanos y hermanas no porque hayamos sido cristianos cristianos desde el día en que nacimos nos merecemos un cielo más azul cuidado no porque seamos buenos 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 nos merecemos un lugar más arribita en el cielo no todos estamos llamados a la salvación y Dios no distingue porque nos ama ¿cómo vas a distinguir entre tus hijos si los amas? si mañana te toca entregarle algo a tus hijos no les vas a dar más unos que a otros no lo harás Dios tampoco y por eso la controversia en donde Dios le termina diciendo al que le reclama vas a tenerme rencor porque yo soy bueno porque a veces queridos hermanos y hermanas nos causa tristeza la bondad de Dios y reclamamos y decimos ¿por qué a este y a mí no? recuerdo en una ciudad equis donde yo vivía un señor se sacó la lotería hasta donde yo recuerdo creo que no practicaba ninguna religión por cierto él tenía dos mujeres le gustaban los hombres iba a las galleras a los estadios a las hípicas entre otras cosas y entonces un día dos señoras se aparecen a darme la noticia pero triste padre Dios es injusto dos señoras entregadas al señor de rodillas ante el santísimo santas mujeres padre Dios es injusto ¿y por qué le dio? ¿por qué ese hombre y me mencionaron esas características que hace esto 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 y esto se sacó la lotería y nosotras nada las quedó muchachas eran unas viejitas pero digo muchachas muchachas y es que ustedes compran la lotería no padre no la compramos empecemos por ahí bueno lo otro muchachas ustedes le deben algo a alguien están endeudadas en algún no padre gracias a Dios estamos solventes no no se preocupen no les estoy pidiendo solvencia entonces entiendan que Dios es bueno con todos y que Dios al que más necesita le da un poquito más por ejemplo ese pobre hombre que ustedes dicen que es esto 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 y lo otro también ustedes van a decir que está endeudado ¿verdad? ustedes saben en la ciudad uno todo sabe si es cierto padre dicen que debe pues por eso el Señor le proveyó de esta manera por lo demás ustedes no juzguen Dios un día le va a tocar el corazón y Dios mediante nuestra buena fe que un día va a estar aquí de rodillas juntito con ustedes dándole gracias a Dios por sus bondades como ustedes le dan gracias a Dios porque tienen salud porque tienen el pan de cada día y porque tienen la fe que son los tesoros más importantes por lo demás tanto a la lección de aquella historia como la de la parábola del evangelio de hoy no juzguemos a Dios por sus bondades porque Dios es perfecto y sabe lo que hace que sea bendito entre nosotros el nombre del Señor que sea bendito que sea bendito que sea bendito